No le digas a nadie como te quiero Mal de creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudieran lo que hay en ti Niega el oído y que es odio lo que me tienes Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera acuerda de mi honga te ato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niegalo todo y que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero niegalo todo y que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Que doy hasta mi vida por tu querer Y que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Odio por tu querer Odio por tu piedad yo te lo pido Odio por tu piedad yo te lo pido Odio me sin medida de inclemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el reno году quiere menos que la manifiesto Odio por tu piedad yo te lo pido Odio por tu piedad yo te lo pido Odio me sin medida de inclemencia Que odio quiero más que indiferencia Porque el reno攻, tiene menos que el olvido logs que la mataría que me convencí de que me amaste a mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido que vale más que humilde tu orgullosa que vale más que humilde tu hermosura y al sacar el fondo de la fosa que da la misma vestidura que vale más que humilde tu orgullosa que vale más que humilde tu hermosura y al sacar el fondo de la fosa que vale más que humilde tu hermosura si tú me odias que la reina es convencida de que me amaste a mujer con insistencia pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido ay mamacita ya te dije que es inútil que vuelvas es inútil que vuelvas no que fue a ir llegando bien es inútil que quieras comenzar esta vez no interrumpas mi vida yo no te puedo amar solo se que tu boca no la vuelvo a besar tengo un libro vacío y lo voy a empezar tengo sed de caricia tengo ganas de amar hoy comienza mi vida una página más hoy me enseña la vida que me quiera llamar en la historia de siempre un amor que se puede y yo espero mañana comenzar otra vez sin rencor ni temor quiero vivir en paz quiero encontrar mi suerte y no dejarla a camar a la niña revés decirle que no vuelva más en la historia de siempre en la historia de siempre un amor que se fue y yo espero mañana comenzar otra vez sin rencor sin rencor ni temor quiero vivir en paz quiero encontrar mi suerte y no dejarla a camar y no dejarla y no dejarla a caminar y no dejarlo y en la historia de siempre Por aquel camino verde, que por el valle se pierde, en mi triste soledad, hoy he vuelto a rezar, en la puerta de la ermita, le pedí a la virgencita, que yo te vuelva a encontrar, por el camino verde, camino verde, que va a la ermita, desde que tu te fuiste, lloran de pena, las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas, por el camino verde, camino verde, que va a la ermita. Hoy he vuelto a rezar, en la puerta de la ermita, le pedí a la virgencita, que yo te vuelva a encontrar, por el camino verde, camino verde, que va a la ermita, desde que tu te fuiste, lloran de pena, las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas, están marchitas, por el camino verde, camino verde, que va a la ermita, ay camino, camino verde. ¡Gracias!